Hola a todos, quería mostraros una cosa en la que estoy trabajando ahora mismo, fijaos, estoy haciendo el edificio de la diputación, no consigo que me queden las texturizaciones muy realistas y el color escanta un montón, pero bueno, fijaos lo que pasa cuando me alejo, a ver si lo vais a notar ahora, me voy alejando, me voy alejando y fijaos como cambia la texturización, a una textura peor, si me sigo alejando, me sigo alejando, me sigo alejando, pum, a otra y todavía peor, con menos texturización, entonces, como hacemos esto, de que vaya cambiando y si nos vayamos acercando, aumente la calidad de la texturización, bien, vamos a verlo en Blender, pero antes vamos a empezar viendo como podemos capturar estas diferentes tres calidades para que nuestro proyecto sea mucho más asequible a la hora de ejecutarlo en el ordenador y no cargue tantísima información cuando vayamos por una ciudad en la que tengamos varios objetos hechos. Para eso voy a crear esta zona de aquí, paso por paso, que es la zona del Teatro Campo Amor y del edificio de la jirafa, estos dos bloques son los que vamos a construir utilizando tres diferentes loads, que es como se llaman, loading of distance creo que significa. Muy bien, nos vemos ahora y lo vemos. Bien, el programa que vamos a utilizar se llama Earth to MSFS, o sea, Tierra to Microsoft Flight Simulator, y es el que está utilizando la gente ahora, la comunidad, para crear ciudades gigantescas, zonas enteras, renderizadas, etc. Nosotros lo vamos a utilizar en otra manera, vamos a utilizarlo para capturar una zona, en este caso, la del Teatro Campo Amor y el edificio de la jirafa que hemos visto antes, y entonces lo que voy a hacer es, con el botón derecho, cargar la zona que quiero, y lo vamos a poner en un archivo que queramos, en este caso, en el mío, lo voy a poner en un archivo que se llama Campo Amor, aquí, dentro, seleccionamos el archivo, y en las opciones de load, esto es cuántas versiones queréis con diferentes texturizaciones, y lo que está haciendo pruebas, y es curioso que como mejor funciona, es si por ejemplo cojo 5 del 18 al 22, y luego selecciono las tres peores, no sé si me explico lo que quiero decir, vamos a probar así, he cogido la del 22, luego podemos verlas todas, ya veréis, os las muestro todas, vamos a coger load 0, load 1, load 2, load 0 es el más ajustado siempre, yo creo, 19, 19, ta, 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 vamos a ajustar aquí, pero bueno, con esto, con esta información, es más que suficiente, vamos a coger el load 4, 3, 2, 1 y 0, son 4 calidades, digamos, perdón, 5 calidades, 1, 2, 3, 4 y 5, vamos a descargar, tarda un poquito, está bajando toda la información sobre esa zona, tarda, bueno, son 5.844 archivos, creo, y veréis que tarda, en mi caso, mi ordenador, que tampoco es un súper ordenador, esto es lo que está tardando, se ha parado ahí un poquito, lleva ya una quinta parte, voy a ir paso a paso, enseñándoos todas las pruebas que he hecho, haciendo varias pruebas, y así podéis ver cómo funciona este sistema, que aunque lleva mucho tiempo, crea escenarios que yo creo que pueden estar mucho mejor, ahora, hombre, hay que tocarlo todo, meterle con el Photoshop, etc., esto es lo de nunca acabarse, y además, ahora, viendo este sistema, a lo mejor tengo que rehacer todo lo que hice hasta ahora, ya veremos a ver, pero bueno, si empezáis un objetivo, si empezáis un proyecto nuevo, podéis utilizar este sistema, que os permite hacer este tipo de ajustes, bien, ha bajado toda la información, tarda un poquito todavía, tiene que aparecer Finish, que no ha aparecido aún, el ordenador, ahora, el ventilador empieza a tirar, debe estar procesando, antes tardó un poquito, pero vamos, no tardó mucho, está bajando todavía la información, el gran problema de, ya está, termino, el gran problema son los colores, ya lo veréis luego, bien, vamos a cerrar, ya podemos cerrar aquí, yo ahora lo que voy a hacer es abrir el, abrir el blender, entonces, con el, cerrar el blender, lo he abierto y lo he cerrado, bien, como el blender ha abierto, quitamos esto de aquí, lo que voy a hacer es importar, importar, y este es el archivo que nos hemos descargado, ah, antes de, antes de nada, perdón, me he olvidado de una cosa, tenemos que abrir el archivo donde estábamos, donde habíamos guardado, el, estos renderizados, porque si no, no se ven las texturas, ya lo veis ahora, eh, lo teníamos en, como lo llamé, imágenes load, campo amor, model live, esto es, este archivo, ya directamente lo podríamos meter dentro del simulador, y funcionaría, pero lo que vamos a hacer es ver como podemos tenerlo en blender, para trabajar con él, meterle texturas nocturnas, etcétera, de todas las cosas que hemos haciendo en los vídeos anteriores, pero con este sistema, lo que tengo que hacer es abrir, en la carpeta de las texturas, cortarlas todas, con control x, las cortamos todas, y las pegamos aquí, en el mismo, en la misma carpeta, donde están los bin, y los gltf, todas, las texturas, las metemos aquí, como veis, son muchos megas de texturas, y es por eso, por lo que ahora lo que vamos a trabajar, es para reducir el peso de este archivo, ya podemos borrar la carpeta de texturas, bien, ahora sí, ahora sí, abrimos el blender, y una vez que lo tenemos abierto, le damos a importar, y importamos, con este formato, que es el que carga él, con el que hemos grabado, y nos vamos, a la carpeta, en la que tenemos, guardados los slots, y como veis, son un montón, de slots, si estoy en el mismo, si estoy en el correcto, lo hemos grabado, lo hemos llamado, imágenes slots, campo amor, model lib, ahí están todos, son un montón, y tenemos, lot 0, que es el más potente, lot 1, lot 2, los 3, los 4, y partidos en varios, archivos, de independientes, ponemos aquí, lot 0, 0, para que nos, marque los primeros, y fijaos, si cogemos, estos archivos, y le damos a importar, esta será la calidad, más, digamos, potente, esta es la calidad, más potente, tarda un poquito, en cargarlo, tarda un poquito, en cargarlo, este es el tiempo, que tarda en cargarlo, no voy a cortar, para que veáis, lo que puede tardar, en mi ordenador, porque tiene, un montón, de detalles, pero no vamos, a utilizar esta imagen, no la vamos a utilizar, porque es muy, muy grande, es muy grande, y tiene muchos, pues, por ejemplo, en el mapa de la catedral, estábamos trabajando con, creo que eran 70.000, vértices, y aquí, me parece que tiene, un millón 500, o una cosa así, una animalada, entonces, esta es demasiado, digamos, detalle, podríamos intentar, meterla en un simulador, sobre todo, si estás muy cerca, podemos hacer pruebas, pero bueno, os lo dejo también, un poco, a que experimento, otro, que siempre soy yo, el que está experimentando, con estas cosas, a ver si tarda un poquito, como veis, es una imagen difícil, de trabajar con ella, por lo grande, que puede llegar a ser, pero no, no es la que vamos a usar, carga, porque he hecho prueba, antes de hacer el vídeo, llega a cargarla, pero ya veréis el detalle, a lo mejor, nos interesa para usarla, para otra cosa, pero, y esto, este procedimiento, también nos ahorra, mira, ya está, nos la ha cargado aquí arriba, fijaos, que tiene, lo vemos aquí debajo, 2.499.400 vórtices, claro, le metemos las texturas, para también encargarlas, tiene que ir metiéndole ahora, cada una, una textura diferente, si la vemos con las texturas, opa, no me ha cargado las texturas, sí, ahí está, si la vemos con las texturas, veréis, que la calidad, es cojonuda, pero, tampoco, es tan buena, me he fijado, en este coche de aquí, esta furgoneta, mira, no tiene ruedas, ay, el edificio este está roto, en la vida real, está ya construido de nuevo, pero me acuerdo cuando faltaba, bueno, pues, tenéis ahí el campo amor, muy bien, pero, el peso de esta imagen, es brutal, entonces, lo que voy a hacer es, no voy a usar esta, New General, no, no vamos a grabarla, porque no vamos a usarla, es demasiado potente, vamos a cogernos, vosotros podéis hacer pruebas, de cómo os va, vamos a importar, con las mismas, de la misma carpeta, pero en vez del load 0, que habíamos visto antes, vamos a poner, por ejemplo, vamos a usar el 2, el 3 y el 4, vamos a cargar el load 2, el 1 también es bastante potente, perdón, el 0, 2, vamos a usar estas, por ejemplo, el load 0, importamos, esta tiene que tardar menos, bien, la tenemos aquí arriba, la va a cargar en el mismo sitio, las tres, y veréis que esta, la otra tenía 2 millones, de vértice, y esta tiene 393 mil, lo cual, es bastante más asequible, y fijaos que la furgoneta, más o menos se ve igual, el sitio de este partido, o sea, no hay tanta diferencia en calidad, y es 5 veces más pequeña, entonces, lo que voy a hacer ahora es, selecciono todo, esto, no toco nada de la foto todavía, selecciono todos los archivos, lo podemos dar con la A, le doy a control, perdón, y dentro de aquí, botón derecho, y join, y veréis que me aparecen, todos aquí juntos, y lo voy a llamar, lo renombro, y lo voy a llamar, por ejemplo, campo amor, cerca, esta va a ser la imagen, que cargue cuando, estemos cerca del simulador, ahora lo que voy a hacer es, taparla, vincularla a esta colección, y a esta colección la voy a llamar, por 0, 0, por 0, 0, vale, y la ocultamos, bien, ahora voy a importar la segunda, import, lo mismo, habíamos importado, esta primera, era la lot2, ahora vamos a importar el lot3, importamos, veis que es, el mismo sitio, la misma textura, hay un hueco ahí, no sé por qué, pero, no nos importa, porque no lo vamos, esa parte no la vamos a coger, seleccionamos todos, los archivos, join, y la vamos a llamar, campo amor, medio, creamos otra colección, la ponemos dentro, y esta colección la llamamos, por 0, por 0, por 0, por 0, por 0, por 0, y la deshabilitamos, creamos una tercera colección, que vamos a llamar, por 0, por 0, por 0, y volvemos a importar, esta vez, el último, de los, 10, o como sea, y esta vez, va a ser el load, el load, 0, 4, no, 0, 4, el load 0, 4, y ya tenemos, el tercero, no export, sería import, porque me pone export, que he hecho mal, import, import, load, 0, 4, import, ya está, bien, y hacemos lo mismo, que la anterior, este ya sería la de lejos, que seleccionamos todo, join, la llamamos, campo amor, lejos, y la ponemos aquí, entonces como podéis ver, ya tenemos, una versión, digamos, de lejos, una versión media, y una versión, de cerca, ya lo que vamos a hacer, es limpiar la zona, para dejar solamente, esta parte de aquí, ese proceso, ya lo conocéis, de otros vídeos, desgraciadamente, no se puede hacer, todo a la vez, está haciendo pruebas, no se puede hacer, todo a la vez, sino que hay que ir, uno a uno, limpiando, los diferentes, espacios, voy a cortar el vídeo ahora, y cuando lo tenga, todo limpio, os lo muestro, parece ser, que si se puede, borrar, así a Cholo, lo acabo de hacer, seleccionándolos todos, seleccionó, el lazo, por ejemplo, y si quiero quitar, aquí está el edificio, uno y el edificio dos, si quiero quitar, todo esto, con el zoom, y todo esto, botón derecho, bueno, y me lo borra todo, para los tres, fijaos, para este, para el, campo amor cerca, opa, perdón, campo amor lejos, campo amor cerca, así lo borra todo, o sea, que se puede hacer, luego se puede ajustar, uno a uno, pero se puede hacer, bueno, voy a ir limpiándolo, y ya nos vemos en el siguiente, cuando esté todo limpio, bien, ya he limpiado bastante, y como veis, tengo ya tres calidades de edificio, esta, que sería la más, cerca, luego esta, que sería un poco más lejos, luego esta, que sería ya, desde bastante lejos, como veis, tres calidades de textura, otra cosa que podemos hacer, es, veis este cursor de aquí, si damos mayúsculas, y el botón derecho, podemos colocarlo donde queramos, vale, por ejemplo aquí, que es el centro de, es el centro del, el centro del, del mapa, veis, la, la, el eje de coordenadas y ascisas, y, este edificio, tiene un punto, que ahora mismo no aparece, pero a veces, está aquí, ese punto, veis, está centrado aquí, el punto, está centrado aquí, y con lo cual, si queremos hacer, giros y demás, a veces no queda muy exacto, entonces lo que podemos hacer, es cambiar el, el punto de centrado, pero para los tres a la vez, porque los tres los tienen en el mismo sitio, lo que voy a hacer, es activar los tres al mismo tiempo, con el, con mayúsculas, y botón derecho, pongo el cursor, lo más cerca posible, vamos cambiando los ejes, para, irlo acercando, no sé si me explico lo que estoy haciendo, lo más cerca posible, veis, lo hacemos aquí debajo, vamos a poner una esquina, por ejemplo, vale, y ahora lo que hacemos, es, objeto, set origin, origin, to, 3D cursor, pum, y el punto que estaba aquí, me lo mueve aquí, como podéis ver, yo lo que voy a hacer, es mover, el objeto completo, a la posición central, y esto se hacía, con, el cursor, lo vuelvo a poner, otra vez en el, punto central, y esto se hacía, con, que botón era, lo tengo apuntado por algún lado, o, ahora aquí también, origen, set origin, origen, to center, más, no, es, un segundo, un archivo, a shift, a shift s, a shift s, colocamos los tres, shift, mayúsculas, s, la selección, al, world origin, soltamos, no, no me lo ha hecho, selección, world origin, ¿por qué no me lo ha movido? a ver, lo volveré a hacer, estoy haciendo algo mal, vale, he hecho con selección a cursor, pero como el cursor lo tenía ahí, pues me ha movido ahí, y ahora podemos darle al botón de, el botón del punto del teclado numérico, y me pone el foco en el objeto, y ya está, lo tengo centrado en el centro del mapa, a veces cuando se te mueven las cosas, y aparecen arriba, abajo, el punto central está en otro sitio, es dificilísimo de moverse por el blender, bien, ahora lo tenemos aquí, entonces ahora lo que vamos a hacer, es lo mismo que habíamos hecho, cuando teníamos un solo archivo, pero haciéndolo uno a uno, eh, limpiarlo, y juntarle todas las texturas en uno, igual que lo que habíamos hecho, en el archivo, en el, en los vídeos anteriores, pero esta vez, va a ser multiplicado por tres, voy a hacer el primero, para que lo veáis, y, y luego lo segundo y tercero, no hace falta que lo repita, pero bueno, entonces lo primero que voy a hacer, es grabarlo, espera, antes de nada, selecciono los tres otra vez, en edición, edit mode, select all, y le damos al botón derecho, mere vértices by distance, para eliminarlos, muy bien, ha quitado 14.000 vórtices, vértices, perdón, volvemos otra vez a, modo objeto, a ver si había algún, algún error, o algo, este es el de cerca, parece que todo está perfecto, el de lejos, perdón, este es el de medio, y este es el de lejos, el de cerca, bien, entonces ahora sí que vamos a grabarlo, ¿cuántos vértices me quedan? En el más potente, tenemos 15.000, en el segundo, tenemos 2.000, y en el tercero, tenemos 400, como veis, son diferentes cargas de puntos, y el simulador lo agradecerá, le vamos a grabarlo, y lo vamos a llamar, save as, lo voy a llamar, campo amor, base, antes de hacer ningún cambio, porque, si, luego tenemos algún problema, y he cometido errores, y quemas los, los archivos, las texturas, y demás, la puedes cagar mucho, bien, entonces lo primero que voy a hacer, es, duplicar, bueno, tapar los otros dos, para que no me estorben, y vamos a iniciar, todo el proceso, de, de, simplificación, entonces, vamos a, con mayúsculas D, copiamos, y con escape soltamos, y veréis que me aparece, un campo amor, cerca, 001, y lo tapamos, y con el campo amor cerca, lo activamos, vamos a, donde están, los materiales, y los quitamos, se puede hacer con el, el, texto, lo hice, en uno de los vídeos, en el primer vídeo, lo hice con, la instrucción, pero no me apetece, buscarla ahora, y entonces lo voy a hacer a mano, este es el que más, materiales tiene, o sea, que va a tardar un poquito, voy a tardar un poquito, pero, vamos a ir quitándolo, 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 todos los materiales, están todos quitados, abrimos, con la cruz, la segunda pantalla, seleccionamos aquí, el, V editor, aquí ponemos el modo edit, seleccionamos todo, este es el mapa, que es caótico, damos a la U, en esta ventana, y damos a smart, V process, ok, no son muchos, no es muy grande, con lo cual no va a tardar mucho, pero ya lo tenemos, ya tenemos el archivo ordenado, bien, ahora lo que vamos a hacer, es el baking, baking, para el baking, lo que hacemos ahora, es nos vamos a, share editor, no tenemos ningún share editor, creemos uno nuevo, y este share editor, lo vamos a llamar, lo vamos a llamar, con mayúsculas app, search image texture, activamos, le damos a crear nueva imagen, y esta es la que vamos a llamar, campamor, load 0, o bueno, lo vamos a llamar, campamor cerca, y vamos a mantenerla, a 1024 pixels, porque bueno, y el alfa, así, de hecho voy a ponerle, no sé si 2000, vamos a meterle 2000, es un mega más, tampoco va a afectar mucho, 2048, porque he visto que en el, en el otro edificio que hice, la resolución una vez que hice, el tostado, no me quedó muy bien, 2048 tiene que ser, 2040, 2048, es fundamental que sea, base 2, 2048, 2048, 2048, vale, le damos a ok, y ahora vamos a, hacer el bake, para ello, vamos al render properties, cambiamos de B a ciclos, luego los, esto te lo guarda, entonces los demás, cuando repitas, la otra, para los otros, para los otros, no habrá ningún problema, o sea, ya lo tendrás hecho, y este le he llamado por 3, y tiene que ser por 2, por cierto, error, cpu, cpu, tatata, zfilme, bake, le damos a, diffuse, solo nos interesa, el color, select to active, 0,1 metros, y un margen de 1 pixel, y con esto, le damos, abrimos este, seleccionamos este, control izquierdo, seleccionamos el segundo, comprobar que, aparece esto, no se cambia, al del otro, que es cuando me he cargado yo, le damos al bake, tarda un poquito, esta es la que va más, la que va a tardar más, y luego repetimos el problema, proceso para los otros, lo que pasa es que, en vez de hacerlo a 2048, lo voy a hacer a 512, así me carga texturas más pequeñas, va a tardar un poquito, y no, el texture bake, problema que ahora, voy a tener que hacer todo esto, otra vez de nuevo, para el de, todo, tengo que hacerlo todo desde cero, porque este sistema, que es mucho mejor, he aprendido a hacerlo ahora, entonces el calatrava, perdón, el uca, que ya lo tenía hecho, todo, todo lo voy a tener que cambiar, muy bien, bake map, set to name image, vale, vamos a bajarle, vamos a apuntarlo ahora, de color a color, y le quitamos el especular, para que no brille tanto, vamos a ver como ha quedado, object mode, este es el que hemos creado, y a ver como ha quedado, creo que ha quedado bien, vamos a compararlo con el otro, este era el original, este era el original, vamos a bajarle el especular también, este era el original, detalles en el tejado, este es el nuevo, detalles en el tejado, vale, ya podemos borrar el antiguo, el que teníamos con muchas, delete, y ya tenemos el primero hecho, este he dicho que tengo que cambiarlo, 0,2, no 0,3, 0,2, bien, entonces vamos a repetir el proceso, lo que acabamos de hacer ahora con este, lo vamos a tener que hacer con el 2, y lo vamos a tener que hacer con el 3, entonces como en el primer, todo este proceso me ha salido bien, pues voy a hacer, voy a grabarlo, o a guardarlo, con otro nombre, opa, lo he grabado en el base, bueno, Sebas, Campo Amor, 1, primera fase, de verdad, esto es fundamental, no sabéis la cantidad de veces, que he tenido que empezar desde cero, por haberme cargado, algo al hacer el renderizado, etcétera, vale, voy a parar el vídeo, porque no os interesa, ver el mismo proceso de nuevo, la única diferencia, esta vez, es que la textura, en vez de 2048, la voy a grabar a 512, es la única diferencia, venga, cuando los tenga los otros dos hechos, os enseño cómo se exporta y todo, bien, ya he hecho las tres, no he tardado mucho, porque tenía ya, tenía, o sea, me deja guardada, las opciones del, veis que tengo una, que es la más lejos, el medio, y el lejano, vale, tres calidades, bien, podemos seguir haciendo cosas, como por ejemplo, exportar, la, como ya he visto, ya habéis visto en otros vídeos, una vez que lo tenemos aquí, espera, voy a grabar, que no he grabado todavía, save us, voy a grabarlo como, campo amor 2, luego, se pueden, una vez que las tengáis terminadas, se pueden borrar todas, y dejar solo la final, pero bueno, se pueden seguir haciendo cosas, como por ejemplo, en el campo amor cerca, que es el que vamos a tener, más de cerca, exportar, como hicimos en el vídeo, en un vídeo anterior, exportar el, 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 el UV, el, el mapa, la textura, se hace aquí en UV, en el editor, esta imagen, se hace aquí, me tenía que aparecer aquí, ah sí, imagen, save us, grabarla como, una copia externa, para poderla editar, en el photoshop, y ponerle las luces, etc, como podéis ver, espera un segundo, voy a deseleccionar, como podéis ver, está bastante obvio, donde están las ventanas, para poner las luces, y se puede hacer, tanto para este, como para, el resto de los, tendríamos que cambiarlos, para el resto de, las texturas, porque son texturas distintas, este lleva esta, parece la misma, pero este es el de cerca, fijaos, cerca, lejos, podemos grabarlas todas, y medio, quizás habría que tocarlas todas, sobre todo la en medio, y lejano, para poner las luces, y demás, pero bueno, voy a enseñaros ahora, cómo hay que hacer, para grabarlo, y que se vean, las tres distintas, las tres distintas, en el simulador, muy bien, vamos a activarlas las tres, y lo que vamos a hacer, es exportarlo, de la manera natural, y normal, como hacíamos, en los vídeos anteriores, le damos a exportar, le damos a extended, para el, fs, para Microsoft, Microsoft Flight Simulator, y entonces, lo que vamos a hacer, es meterlo en la carpeta, donde estamos trabajando, como ya sabéis, Packet Searchers, Model Live, creamos una carpeta para él, New Folder, que la voy a llamar, Campo Amor, Campo Amor, la abrimos, y aquí es donde vamos a grabar, el archivo, que se va a llamar, Oviedo Campo Amor, y las texturas, como siempre, igual que el otro, en punto, punto, raya, textures, va a estar todas las, texture, en singular, siempre me lío, vamos a decirle, que lo guarde, por si tenemos que repetirlo, y aquí, esto es lo importante, Batch, Export, el Odis, activamos, todo lo demás, igual, generar XML, y se tiene que llamar igual, Oviedo, Campo Amor, generate give, incluir, selected objects, y tiene que estar seleccionados, custom properties, geometría, apply modificators, todo, lo de siempre, y ya está, le damos a Sport, tarda un poquito, en Exportarlo, y ahora veréis, que en la carpeta, lo vais a ver ahora, en la carpeta, me crea, perdón, en la carpeta, de, Custom Scenery, en Package Sources, Model Lib, Campo Amor, me crea, el XML, y luego, todos los archivos aquí, y en las texturas, tengo, Campo Amor Lejos, Campo Amor Medio, y Campo Amor Cerca, multiplica un poco más el peso, pero por ejemplo, esta, la de Lejos, son 293K, nada más, esta es la textura que va a cargar, mientras que la de Cerca, por ejemplo, son 4 megas, es mucha menos carga de información, a cierta distancia, que tiene que manejar el simulador, entonces, esto, es una mejora de las FPS, bien, en el Oviedo Campo Amor XML, tenemos que editarlo, abrimos con el Notepad, y veréis que, sale la misma información que antes, y luego, nos dice, nos pide, nos pregunta, a partir de qué distancia, carga, el LOD 0, y el LOD 1, porque por defecto, va a ser el más lejano, pero cuando te acerques, va a cargar el demás, no sé exactamente, que representan estos números, quizás sea, 250 metros, o, no lo sé, pero yo sé que en el primero, hay que poner, 25, perdona, no me acuerdo, si este es el más corto, o este es el más largo, un segundo, lo miro en el otro, que ya tengo hecho, lo miro en el de, ahora no me acuerdo, el de la Diputación, 25,15 había puesto, vale, pues 250 metros, Diputación, perdón, esto es, Campo Amor, sí, vale, pues este es 25, y este es 15, van en número inverso, con lo cual, no sé a qué se refieren, el, 00, no puede ser más lejos, no puede cargar más lejos, que este, este es el más cercano, pues no lo sé, si es, a cuánta distancia es, pero bueno, se puede jugar con esto, y ir aumentando el número, a cuanto más número tengas aquí, más cerca carga, no sé si me explico, lo que quiero decir, vamos a, guardarlo, y ahora, vamos a ver cómo funciona, dentro del simulador, voy a colocarlo en su zona, y, vemos cómo a las distancias, cargan, de manera distintas, las texturas, lo vemos ahora, en un minuto, bien, ya estoy en el simulador, tengo todos los menús, todas las, en la otra pantalla, o sea, para que no, estén obstruyendo, pero básicamente, he cargado, he hecho un build, del, de, de lo que tenía, he cargado, he buscado, vamos, he cargado, Oviedo, Campo Amor, y lo voy a añadir ahora, al escenario, ahí lo tenemos, es el que acabo de añadir, como veis, este edificio, que va aquí, es mucho más alto, voy ahora a moverlo, y colocarlo en zona, lo primero que voy a hacer, es abrir el gizmo, rotarlo, como veis, el tamaño ahora, es mucho mayor, porque al hacerlo, con este otro sistema, ya te hace el tamaño real, con lo cual, no tienes que escalarlo, y eso no está bien, porque, es mucho más exacto, luego a la hora de, te ahorras un paso, digamos, voy a colocarlo, en donde debería estar, vamos a atacarnos, un poco más, rotarnos, no he tocado los colores, como veis, esto es el color, por defecto, que siempre salen, esos blancos, tan excesivos, vamos a movernos, un poco, para ver, todo el espacio, quizás, un poco más atrás, fijaos que este, que a lo mejor, es un poco pequeño, a lo mejor, hay que hacerlo, un poquito más grande, vamos a borrarlo, 1.1, 1.1, y mira, me parece que me he pasado, 1.01, pelín más grande, lo he hecho, vamos a trasladarlo, moverlo otra vez, hacia atrás, vale, rotamos, la vista, la vista, no el, y ahora, traslación, lo movemos, un poco, hacia aquí, y un poco, hacia adelante, y ahora vamos a borrar, lo bajamos, para ello, tenemos que, quitar el snap to the ground, y bajarlo, no sé si, está la parte de atrás, un poco levantada, efectivamente, como siempre, me hacen estas cosas, el simulador, si lo inclino, el edificio va a quedar, un poco raro, porque quedaría inclinado, como la torre de Pisa, entonces, para ello, ya sabéis, que podemos hacer, lo de, snap to the ground, vamos a ver, qué pasa, si lo, si lo rotamos, hacia atrás, no, sería lo ideal, pero quedaría el edificio, mirando a cuenca, lo cual queda un poco extraño, ¿no? vale, entonces, vamos a tener que hacer un terraforming, para que encaje, porque si no, no lo puedo hundir de un lado, o del otro, pero bueno, lo importante, nos alejamos, y cuando nos alejamos, viste que carga la textura fea, y un poco más lejos, pum, la textura, básica, a esta distancia, textura básica, a esta distancia, según nos vamos acercando, carga mejores texturas, va texturizando mejor, y esto es lo que conseguimos, con esos loads, tengo que tocar los colores, y hacer el terraforming, para hacer el terraforming, ya sabéis, creamos un polígono, lo añadimos aquí, para que, que me ponga, más vertical, voy a poner más vertical, sin mover, esto, sí, vamos a hacer toda la plaza, una terraformación, aquí, en G, añadimos, con control, 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 doble clic, vale, y ahora, este nuevo polígono, este polígono, es ClubDol, para que no me haga el edificio, y vamos a darle al terraforming, a ver si, me va a quedar un poco raro esto, pero me sube un poquito el edificio, y vamos a bajarlo también, en Translate, lo vamos a bajar un poco, no, no el terraforming, mira, el terraforming, estoy subiendo y bajando el terraforming ahora, ah, pues mira, a lo mejor no era mala idea subir el terraforming, en vez del, el edificio, ahí, puedo bajar puntos independientes, no creo que no me deja coger solamente, un punto del terraforming, y bajarlo, y ahora, como queda el resto de los edificios alrededor, lo que voy a hacer es bajar, el campo amor, un pelo, ahí, justo un poco de la plaza, precisamente para poder hacer eso, y bien, bien, yo creo que se ve bien, se ve bien, hemos tenido que hacer el terraforming, que me mete ahí esos edificios, y el terraforming también, otra cosa que puedo hacer, es cambiarle, es cambiarle, hacerlo más abrupto, para que no se cargue tanto los edificios de la zona, y, joder, es que parece que está en cuesta, que hay una cuesta ahí, os fijáis, y esto no está así, eso está más bajo, voy a ver si puedo bajar el terraforming, no tiene tanta, tanta cuesta, y puedo bajar un pelo el edificio, está casi perfecto, ¿cómo quedó el edificio? quedó plano, ¿no? no, no lo puedo inclinar más, no lo puedo inclinar más, no lo puedo inclinar más, el edificio del blanco, fijaos como este edificio y este edificio, están blancos, y estos de aquí, se ve que he metido por el color, pero claro, si esos son los colores, son los colores, y el campo de amor, en realidad es un poco más oscuro, habrá que trabajar las, el techo este rosa, que ya he corregido en algunos sitios, por ejemplo, la catedral, fijaos que la catedral, encaja mucho mejor, con el espacio del entorno, porque lo que hice, fue tocarlo con el Photoshop, para que encajara mejor, no queda perfecto, pero esta distancia, da bastante bien el pego, este edificio es blanco, en la vida real, mira, queda un pelín inclinado, este edificio es blanco, en la vida real, pero el campo de amor, no, no es tan blanco, habría que, tocar un poco los colores, la verdad es que, por mucho que le metes resolución, luego en el simulador, te queda un poco churro, todo, hay carga, y hay carga, y obviamente, si ponemos la nocturna, nocturna, ¿qué le pasa a este edificio? ¿que esos blancos ahí? ¿por qué salen esos blancos ahí? tengo que revisar esto, debe ser algo con la textura nocturna, me quedan, me han quedado algunas rayas, donde toqué, probablemente, unas rayas blancas, y me quedan, y me quedan en la textura nocturna, voy a tener que revisarla, ¿me pasa igual en el otro? no, solo me pasa aquí, es algo que he hecho con el Photoshop, que probablemente, al borrarlo, me han quedado algunas rayas, de color blanco, que tendré que revisar, vale, aquí hay texturas nocturnas, hasta bastante distancia, o sea que, todos van a tener que tener texturas nocturnas, y a ver, el UCA, la textura nocturna del UCA, obviamente, esto habrá que meterle texturas nocturnas, pero no te queda bien, ahora meterle alguna textura nocturna, oscurecer bastante, el campo amor, y tratar, coger este color, o un color más tal, y déjame ver el UCA, por la noche, desde esta distancia, tiene que renderizar ya, miren estos artefactos, creo que la próxima instalación, y la próxima actualización, van a corregir estas luces, que salen en el aire, y el UCA, salen esas rayas blancas, a distancia, tengo que revisar a ver que es, no, en el UCA no las veo, debe ser algo que he hecho, al hacer, la textura nocturna, de ese bloque de edificios, hay alguna, como esa es de ahí, pero no, el UCA que me ha quedado bastante mejor, es una pena, que probablemente, vaya a tener que rehacerlo, para ponerlo como está el otro, y bueno, así poco a poco, vamos haciendo viado, y espero que estéis disfrutando, y aprendiendo a hacer estas cosas, y que en el próximo vídeo, ya comente que haya gente, haciendo un montón de cosas, etcétera, etcétera, nos vemos, en el siguiente vídeo, era todo esto, lo que quería mostraros hoy, venga, y lo que quería mostraros hoy,